En el punto de encuentro para jóvenes de Pilar, organizado por la cooperativa Guillermo Lehmann junto al IPCBA, Mauricio Sieder y Ulises Forte destacaron la importancia y las oportunidades de la ganadería en el presente de la juventud. La verdad que muy contentos en primer lugar por esto, por la convocatoria y por tener la posibilidad de que el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina nos haya elegido como empresa para hacer este punto de encuentro con jóvenes del ámbito que tanto valoramos. En lo que respecta al tema que yo voy a tratar, lo voy a enfocar más allá de contarles un poco lo que hacemos en nuestra área ganadería dentro de la cooperativa, tratar de darle una mirada a la importancia del asociativismo, a partir de lo que es nuestra ganadería, de la escala que tenemos en los productores ganaderos de nuestro país y a partir de eso encontrar esta sinergia entre productores para lograr un mejor resultado, creo que es la ecuación perfecta. Y bueno, nosotros desde el ámbito cooperativo buscamos eso y lo practicamos, la idea es poder contar a través de algunos ejemplos cómo da resultado, más allá de que a veces en un sistema tan perfecto puedan fallar las personas. Pero en ese sentido creo que es marcar esta importancia del asociativismo en nuestra ganadería. Para los que no conocemos a fondo cómo trabaja Alemán, ¿qué hacen con ganadería ustedes? Nosotros dentro de la unidad de negocio Hacienda tenemos dos servicios muy importantes, que es uno todo lo que es el ámbito de nutrición animal, desde el asesoramiento a los productores, venta, producción y por supuesto distribución. Y desde ahí buscamos optimizar esta producción, tratar de que a través de nosotros, en conjunto con los equipos de los productores, poder lograr una mejor conversión, una mejor eficiencia para tener mejores resultados productivos con el menor consumo de insumos posible. Eso por un lado, y ahí lo trabajamos muy profesionalmente, con normas ISO que vamos a contar en nuestra planta de producción, con toda una trazabilidad para poder lograr ese óptimo producto que el productor necesita. Y por otra parte, todo lo que es el servicio de consignación de Hacienda, donde interactuamos entre la oferta y la demanda buscando esto, buscando que el productor ganadero pueda vender, comercializar su Hacienda de la mejor manera posible, obteniendo los mejores precios del mercado o precios del mercado. Y por eso buscamos ser referentes en esto a través de todo nuestro servicio que tiene una amplia paleta de acción. Y llegando también a dar un buen servicio a los compradores para que nos sigan eligiendo y poder encontrar ese equilibrio entre la oferta y la demanda a través de una cooperativa. Bueno, estamos en un encuentro con jóvenes. ¿Cómo ves el interés de esta generación por seguir trabajando con el sector agropecuario, por quedarse en el lugar de origen? Algo que es muy complicado en esta época. ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad que es todo un desafío. El traspaso generacional es todo un desafío. Por ahí, por un lado me pongo contento por la convocatoria que veo. O sea, sería preocupante hoy tener 50, 60 chicos, sería muy preocupante. Cuando hay más de 400, me pongo contento porque despierta interés, porque están los chicos abiertos a escuchar y a interiorizarse estos temas. Por otro lado, quizás desde el punto de vista de lo que me toca vivir a la diaria, uno ve que las tribunas no tienen esa juventud que hoy vemos acá. Las tribunas de los remates, los eventos ganaderos propiamente dicho. No que no haya, pero no con este calor. Así que creo que ahí hay todo un desafío de nosotros ir encontrando los incentivos para que tomen la aposta, para que entiendan de la ganadería un lugar para crecer, para poder aprovechar las oportunidades que nos da el mundo en cuanto a toda su demanda y también buscando el equilibrio con el medio ambiente y la eficiencia en todo el sistema productivo. Así que creo que es un desafío que tenemos todos los actores de la cadena y me quedo con esto, con la alegría de más de 400 jóvenes hoy que vinieron a escuchar. La verdad que es alegre, como este, esto para los que dicen que la juventud está perdida. Vos viste que generalmente como ese, los malos ejemplos son los que trascienden públicamente, pero cuando vos venías acá hubo que agrandar la carga porque más de 400 pibes viendo con toda la alegría y la fuerza de la juventud venía a capacitarse, a formarse, a charlar entre ellos, a programar el futuro. La verdad que esto es maravilloso. ¿Y la aleman de por medio? No, por supuesto, nos faltaba mostrar el cooperativismo. Se había mostrado un montón de cosas, faltaba el cooperativismo. Y bueno, más allá que cambiaron los tiempos, cambiaron las formas y todo, pero la verdad que se demuestra que cuando hay voluntad asociativa, cuando hay voluntad cooperativa, esto trasciende. Una gran empresa social, que bueno, no voy a explicar acá lo que era aleman, pero la verdad que bienvenido. Yo vengo de Federación Agraria que también se formó en el cooperativismo, así que coincidimos filosóficamente totalmente. Esto arrancó en su momento porque, a ver, empezamos. Dice, tenemos que discutir la ganadería del 2050. Le digo, que discutan lo que van a estar. Si nosotros tenemos 60 y 30, 90, no llegamos. Y si llegamos, no nos vamos a comer a las vacas. Así que obviamente, obviamente que viene de la mano. Obviamente, a ver, la juventud viene de la mano de la ganadería y resulta de la ganadería, y de la ganadería viene de la mano del arraigo. Hoy, no quiero ser convictivo, pero vos fijate, y bueno, en esta zona, zona también de ganadera. Hay gente, hay gente de las chacras. Te vas a la zona mía, son chacras tapera, 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 por ahí un campo gran, tapera, tapera. Bueno, entonces, porque la agricultura no es que desplaza, la mano de obra cotidiana no es necesaria. En vez de donde hay animales, que están todos los días. Entonces, genera pertenencia, genera arraigo, tiene un rollo social muy importante.